No para de sorprendernos. Como habitualmente lo hace, la reina Leticia ha vuelto a demostrar su apoyo a la moda española al lucir un favorecedor y veraniego vestido de la marca desigual. La consorte lució el look, que tiene un sutil guiño a la isla, en el marco de la recepción anual que reúne a las autoridades de las Islas Baleares y a la Sociedad Balear. Se trata de un evento destacado en la agenda oficial de la familia real durante el verano. De hecho, en los últimos años, la nacida en Oviedo ha elegido cuidadosamente diseños españoles para resaltar el talento nacional en sus apariciones públicas. En esta oportunidad, fiel a su estilo, la reina Leticia utilizó un atuendo compuesto por un vestido inspirado en los mosaicos mediterráneos, colección de 2022 de Estella y Inpara Desigual, que encantó a los asistentes y se agotó rápidamente en tiendas. El vestido de la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía se destacaba por su escote barco ajustado y por una falda con paneles fruncidos. Los tonos azules de la prenda reflejaban la frescura de la playa y de las vacaciones. Además, la pieza es una apuesta por la moda sostenible y los procesos responsables. En cuanto a la elección de Desigual, que es una firma española reconocida por su singular mezcla de colores y estampados, reafirmó el compromiso de la reina Leticia con la moda hecha en España. Esto sumado a que combinó su atuendo con alpargatas de plataforma en tono crudo de la marca Macarena, logrando un look estival y cómodo para la ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!